por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo ya sabéis que tenemos dos proyectos el proyecto de costura que queremos iniciarlos en mayo y también que queremos darle un almuerzo a 60 niños del semillero guatemala ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y siempre pulamos ese don y ese talento vamos a hacer breves directos y sin pelos en la lengua agárrense que vienen curvas pero buenas curvas maría la suscriptora anónima ahora chantajea sonia con quitarle todo madre mía así como estáis escuchando resulta que esta mujer no no está en sus facultades mentales podemos decir porque mandó un audio diciéndole a sonia que le deseaba todo lo peor que la había traicionado y hasta me mencionó a mí se ve que todavía le duele mucho y que como dicen me llaman el innombrable porque se ve que las personas no me pueden olvidar lo estoy diciendo de forma de ironía porque a mí ni puta gracia me hace y aquí voy a perder ya mi vocabulario perdóname dios mío a mí no me hace ni gracia de que esta mujer todavía me ande pensando o me ande mencionando porque yo gracias a dios puedo comer sin acordarme de ella puedo vivir mi día a día sin andarla recordando yo no necesito andar humillando a las personas yo no necesito andarle sacando lo que les he dado a las personas pues sí pues sí ahora resulta que ella la enfermera madre mía la queda con su mano derecha que no lo sepa su izquierda pues que creen que creen pues ha contactado con alguien cercano a sonia para decirle primero quería que sonia la perdonara por todo lo que le dijo y que le daba otra oportunidad para que sonia volviera con ella y como sonia le dijo no 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 yo no voy a volver contigo que creen que dijo ella que iba a mandar al abogado sí 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 al abogado corrupto el que supuestamente me contaba todo a mí resulta que por dos perricas como decimos aquí en españa se vendió ante esta mujer con todo lo de la casa o sea que ya está cobrando toda la ayuda que donó de forma voluntaria querida por si no sabes yo tengo lo whatsapp donde la que se ofreció ayudar a sonia fuiste tú a ti ni se te puso ninguna pistola ni se te exigió ni nada hay que tener buena memoria y para dejar de ser ridículo digo yo digo yo el abogado te debería de aconsejar un poquito porque para decir tantas gilipolleces tú que dices que eres estudiada tú que dices que eres preparada madre mía esta mujer de verdad que hay que llevarla al psiquiatra urgentemente no sé la familia o personas que estéis cerca de esta mujer por favor lleven la terapia que lo necesita urgentemente yo lo digo por el bien de él no lo estoy diciendo ni de forma de ironía ni de broma porque yo con la salud mental de las personas no juego al contrario yo siempre aconsejo a las personas que vayan al psicólogo que cuiden su salud mental porque porque eso es bueno ir al psicólogo no es de locos ir al psicólogo no es malo buscar ayuda psicológica y de psiquiatra no es nada malo sino que al contrario es de valientes quien acude y busca este tipo de ayudas que creen le dijo eso a sonia le dijo eso a sonia de que va a mandar al abogado si al que se vendió por dos perricas con todo la factura de todo lo que le debe sonia la construcción de la casa madre mía y es que esta mujer no se ha enterado que también los suscriptores y mi canal aportó para esa casa o que crees que tú pusiste el 100% yo públicamente te reconozco que el 85% lo pusiste tú y el otro porcentaje lo pusieron los suscriptores y mi persona del canal entonces tú quieres cobrar la totalidad de una casa donde tú no has dado el 100% déjame ubicarte que tengo voucher yo también así como también tengo todos los vouchers y son y ella me los envió también lo de la pintura lo de las puertas que le enviaste también tengo esos voucher anexado porque ya sabéis que hay que tener todo bien y todas las conversaciones están allí todo lo que tú dices todo está allí lo que pasa que tú te vas mucho de la lengua y quieres exigir lo que no quieres exigir y saben qué quiere hacer esta persona primero María no ha sido valiente de hacer una videollamada con Sonia Sonia no la conoce ni le ha puesto cara nunca conmigo sí yo cuando me presenté ante Sonia y doña Francis yo hice videollamada porque yo creo que cuando uno va a tomar un caso lo ideal es que las personas lo conozcan eso que ustedes dicen que a mí nadie me conoce si Sonia me conoce perfectamente porque yo he hecho con Sonia tres videollamadas cuando me presenté que le dije que iba a llevar su caso después para que me mostró cómo iba la construcción y la tercera que era para cuando andaban buscando ella lo de lo del abogado lo de la psicóloga entonces uno fue cuando estaban haciendo lo de las lo de la matriculación de los niños ahí hice otra videollamada son tres videollamada entonces a mí sí me gusta dar la cara cuando yo ayudo a alguien a las personas que yo ayudo yo les muestro mi cara porque porque creo que eso genera confianza y es la mejor manera de ser transparente y honesto pero que creen esta mujer nunca ha sido capaz de hacer una videollamada con Sonia yo a Sonia no la estoy dejando de santa porque Sonia yo se lo he dicho claramente que la ambición y también creo que Sonia se dejó llevar porque esta mujer le prometió el cielo el mar y la tierra y al final saben hoy le está exigiendo el dinero y saben que ha dicho la muy cruel que creo que esto sabéis que ya no lo voy a comentar porque creo que no hay una cosa que me produzca asco repugnancia y que me haga darme cuenta la maldad y la asquerosidad que hay en las personas cuando se utilizan a los niños sabéis cuál es la amenaza que le ha dado esta mujer a Sonia que si Sonia no le paga lo de la casa ella va a ir el 17 de mayo al juicio y va a pedir la adopción de los tres niños de Sonia si Sonia no vuelve con ella y si Sonia no le paga lo de la casa madre mía para que veáis la maldad de esta mujer pero que crees querida que todo queda grabado porque como eres tan bocasas que siempre mandas audios y las cosas se graban todo en la vida se graba se graba se graba y tienes tan podrido tu corazón tienes tanta maldad en tu corazón quiere que Sonia se vaya a la fuerza con ella a los Estados Unidos quiere llevársela a los Estados Unidos y no ha sido capaz de hacer una videollamada en todo este tiempo con Sonia no ha sido capaz de presentarse cara a cara con Sonia y se la quiere llevar para que se la querrá llevar imagínense imagínense para qué se la va a querer llevar yo no lo voy a decir públicamente porque yo no tengo pruebas sabrá ella y su conciencia si es que tienes conciencia hija y no andes amenazando con que me vas a demandar o me vas a denunciar a mí jajaja querida primero nunca te he robado nada ni te he mendigado nada segundo nadie te obligó a ayudar a Sonia tú has ayudado porque tú querías porque tú querías vale ahí tengo toda la conversación que ya se le he dicho a Sonia que está a la disponibilidad porque también les traigo otro que Sonia no está sola vale y no hablo de por mí vale ya veráis otro vídeo que tengo preparado para que veáis la maldad de esta mujer para que veáis hasta dónde llega la maldad de esta mujer supuestamente es católica que va a misa todos los días supuestamente porque creo que no es de católica no tiene nada y si es católica vaya vergüenza de católica es porque a mí me daría vergüenza que pertenezcas a mi religión y con mis creencias cuando lo que quieres es sacar los favores que haces a los demás y yo sé que tú miras mis vídeos hija porque te sabes todos los vídeos madre mía si dices que mi canal te da asco que no quiere para qué ves mi canal para qué escuchas mis vídeos digo yo si dices que no te queda tiempo que tú pasas de youtube entonces para que veas mis vídeos digo yo a ti que te interesa ya mi canal digo yo que te interesa a ti mi canal si dices que mi canal no vale ni dos euros entonces para qué lo ves para que es mi canal para que estás pendiente de mi canal si mira yo no estoy pendiente de tu vida a mí no me importa si al final te ha graduado de ingeniera o no te ha graduado se ha vuelto a trabajar de enfermera o no ha vuelto a trabajar a mí eso no me importa porque porque como mi vida no gira en torno a ti pero tal parece que tu vida gira en torno a Sonia y a Mario Mario y Sonia Mario y Sonia yo creo que tú no tienes más vida verdad que todo tiene que girar en torno a Sonia quieres a Sonia solo para ti quieres que Sonia sea de tu propiedad pues te digo los seres humanos no somos propiedad de nadie el hecho de que tú hayas aportado para su casa no significa que Sonia te debe fidelidad a ti que Sonia te tiene que aguantar y dejarse humillar por ti no querida y el tiempo de la esclavitud hace tiempo pasó y tienes que tener memoria tienes que aprender a ser una persona humilde y busca ayuda busca ayuda si quieres yo en un vídeo te puedo recomendar varios especialistas donde tú puedes acudir y no hay ningún problema sabéis que los especialistas estamos para ayudarlos para ayudarlos porque porque queremos que vosotros seáis personas que no sufráis de la salud mental y si sufrís podéis 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 buscarlos que para eso estamos para ayudaros para trataros y para que podáis ser mejores personas yo con mis defectos claro que tengo muchos defectos claro que no soy perfecto pero a mí me gusta ser serio honesto ilegal y no me gusta andar sacando lo que doy o lo que dejo de dar porque eso me parece asqueroso me parece terrible y me parece ya repugnante y te digo con todo el corazón te deseo lo mejor deja de mencionarme deja de acordarte de mí deja de amenazar porque como tú misma me decías verdad que las denuncias se ponen no sé se ejecutan no se dicen vale vale y como yo tengo mi conciencia tranquila puedo dormir tranquilo todo lo que yo he publicado ha sido la verdad aunque a ti te ha jodido a ti te ha jodido mucho pues qué vamos a hacer qué vamos a hacer querida qué vamos a hacer dime qué podemos hacer si la verdad duele a mí también muchas veces me han pelado la cara diciéndome la verdad y me ha dolido pero qué he hecho tragarme la doblada porque cuando la verdad la verdad es la verdad y no y cuando ante la verdad cuando nos dicen la verdad nos tenemos que callar porque porque la verdad duele pero muchas veces hay que decirlas en fin así que nada cuídense mucho y suscríbanse a mi canal